Ahora. Información que se conoce esta tarde porque la sede de la NFP se definió finalmente cómo se va a elegir al cuarto representante del fútbol chileno en la Copa Libertadores. Ya te vemos en pantalla Claudio Arevalo, cuéntanos qué se definió finalmente con este cupo Chile 4. ¿Qué tal? ¿Qué tal Nico? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hace algunos minutos habló Sebastián Moreno, presidente de la NFP, quien confirmó que el Chile 4, el último cupo a la Copa Libertadores, se va a definir en cancha. Luego de que la Conmebol extendiera el plazo para dar el nombre finalmente de este último equipo que va a integrar el torneo continental. Había sido en un principio rechazado por la propia Conmebol este partido y finalmente fue aceptado porque la Conmebol aceptó el 24 de enero. Pero va a ser el plazo finalmente para entregar el nombre del último equipo que va a estar en la Copa Libertadores y van a ser la Universidad de Chile y Unión Española, los equipos que van a disputar un partido único acá en Santiago.